Ya estamos en vivo acá en la otra página, Marta Esther, saludos. Vamos a seguir el chisme ya, porque ahorita vamos a platicar varias cosas ahí, y que el SP... Mande. Ya se anda parando el pollito. Ya está solo, ya acá. Pollito, hermoso. ¿Ya quieres caminar, papá? Bienvenida, Teresa Farías, acá en la página de Freddy Torres. Freddy Torres, el Judas. A compa Alejandro Rodríguez, también. Lo de la tarjeta, ya no la hiciste, dice Fren Castro. Ya no lo he hecho, lo de las tarjetas. ¿Se acuerdan que les di también unas tarjetas ahí, a las que me apoyan mucho? Unas tarjetitas de visa, sí, también. Nomás dejen que pase esto, lo del... Nomás dejen que pase este mes de junio. Se viene el bautizo del pollito el primero de junio. ¿Quién llegó con mil estrellas acá? Estas son para pollito, dice Elizabeth Montaño. Ay, pa' todo. Y las mandas estrellas, pero ¿Por qué no se puso? Oh, es que las mandaste tú diferentes de una manita, Elisa. No mandaste las, 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 este... Las estrellitas que se ponen acá en la cara, ¿ah? Mil estrellas, mandó para el pollito, Elisa, B.L. Montaño. ¿Cómo es el pollito? Ah, Dily, thank you. Gracias, Laurita, por las 50 estrellas, Laurita, Beléz. Y sí, ya les digo, voy a hacer... Ahora que pase lo del pollito es el día primero, sábado primero de junio, y yo el 30 de junio, cumplo años también, pues tengo que... Pues aunque no haga fiesta, tengo que perder a, pues, el muñeco se tiene que dar un buen detalle. Yo solo me tengo que complacer, me tengo que... ¿Verdad? A ver, andan acá en vivo, andan acá ya andan en vivo con todo acá, este... ¡Ja, ja, 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 ja! Silvia Sánchez, saludo. Teresa Farías. Ah, ¿cómo me la... Yo recuerdo que hiciste eso, Freddy, a los niños, dice Corina Flores. Sí, Corina Flores. A los niños de Aya Patzingán. Claro que sí. Saludos, Diana, dame. Gracias por las 20 estrellas. Perdida. Ya te regañan, ¿ah? A ver, vamos a poner este saludar acá. Yo me acuerdo cuando mandaste juguetes a los... Los andaban repartiendo con mamá y compa Yayo, con el hijo de Juan. Sí, Merito, y Doña Irene García. Y compa Yayo, saludos al compa Yayo Tapatzingán y el compa Leury. Ellos pusieron una parte también de compa Leury, compa Yayo. También, ¿cómo no? A ver. Pues ya estamos en vivo acá en la página de Freddy Torres el Judas. Para los que están viéndome aquí en la de Freddy Torres el Puyito y no me siguen, los invito acá en vivo. Nomás busquen Freddy Torres el Judas. Acá estamos en vivo en el otro celular. Eh, la... A ver, a ver, vamos a leer acá, chisme, acá, chisme, acá, chisme. Dice, chona más desquiciada. Dice, la es de Pancho Lín. Tiene sus amoríos con Figue. ¿Con Figue? ¿Tiene sus amoríos con Figue? ¿Quién es Figue? A ver, acá hay chisme nuevo. Saludos, Archibaldo. Buen día, ¿cómo andamos viejón? Dice, saludos viejón. Ah, salieron globos, eran solitos. ¿Cómo andamos viejón? Ya se vinieron para acá y no me trajeron, dice, Reyna Sánchez. Chao. Saludos, Freddy. Buenas noches, dice Marta Ester. Bueno, Maxis, ¿cómo está? A ver. Gracias a los que me... Fue Irene García la que se luso acá con mil estrellas. ¿Se ven a la de Freddy Torres, su pollito? Y Elisa acá. Me acaban de enviar a mí para pollito. ¿Quién? Elisa. ¿Se ilusió? ¿El día de la fiesta se le vas a bailar o no? No. ¿No? ¿Por qué? Para mí. Yo cuando dijera sí, te iba a decir, y con todo ese esposo. Saludos al esposo de Elisa, B.L. Montaño. A ver. Bueno, pues... Ah, B.L. García ya llegó con doscientos cincuenta estrellas acá a ese perro. Qué perra, mi amiga. Qué perra la SP. Qué perra. ¿Cómo se ve con... con orejitas y sin gorra? Fique es marido de la Jalisco. Oh, dice Chona más desquiciada. ¿A poco anda con el marido de la Jalisco? La ex de... del borrachín. Luego desde García, dice hola. Bueno, más. ¿Qué anda con la... con el marido de la Jalisco? ¿Qué? La ex del borrachín. Ya me están comentando. Y pues, vale. Y es un chisme nuevo. Bueno, pues ya voy a... a cortar el en vivo de la de Freddy Torres, su pollito, para quedarnos acá en el en vivo de la de Freddy Torres, el Judas. Por los que gusten, irnos a ver allá. Ahí estamos en vivo. Irene García, gracias por la 50 estrella. Anda con todo, doña Irene García. Azucena, Procopio. ¿Qué quiere el pollito? A ver, voy a cortar el en vivo este de Freddy Torres y su pollito, para quedarnos en el chisme en la de Freddy Torres, en la de Freddy Torres, en la de Freddy Torres, ¿ok? ¿Sí entendieron o no? Yo digo que sí, ¿verdad? ¿Qué onda, travieso? ¿Cómo andamos? Ahí está, pues, ahí nos vemos. Acá seguimos el en vivo de la de Freddy Torres, en la de Freddy Torres, ahí los espero. Unos chagunditos. Unos chagunditos. Ahí está. No. Ya los que gusten se van a venir para acá, los que no se van a ir a dormir. A ver. Bien. Vamos a... Unos chagunditos. Estábamos en vivo en la otra, el pollito travieso, ya lo cortamos allá. Gracias, doña Irene, por las 20 estrellas. Anda con todos, doña Irene García, ¿verdad? ¿Quién que se viene? Ya llegué, Paco Salor, son los bienvenidos todos los que están llegando ya para acá. Bienvenidos. A ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que estar un poquito más. A ver. Esa está. Sabi, Jiménez, saludos. Ey, S.P., ¿qué es lo que me estabas diciendo hace ratito? Que te dije que ahorita les dijéramos. Gracias a todos los que están llegando y me están ayudando a distribuir, ¿eh? A ver, ¿por qué me decías eso? Que ya puedo desactivar esos efectos, me salió ahorita. A ver. A ver, a ver, a ver. Gracias a todos los que están llegando aquí a apoyarme en esta página también. bienvenida para acá, bendiciones, dice Adela Borbón, bendiciones para usted también, bienvenida. Chaparrita Michoacán, bienvenida. A ver, S.P., Hortensia Buñez, hola, saludos. ¿Qué me estabas diciendo ahorita? Oh, de los billetes de Amazon. Pero yo ya les comenté ayer, fíjate, yo les comenté cómo es la vida. Zaira León, ya les comenté, Freddy, y la ABA ya tiene su regalo a pollito, dice Irene García. Es ABA anda con todo. Mira lo que dice la cuenta falsa, S.P. ¿Ya leíste? Yo no leo ignorante. Esperanza ha regalado ese saludo, Freddy, desde Tepic, Nayarit, siempre te veo. Saluditos a Tepic, Nayarit, bienvenida. Y gracias por apoyarme. Píquenle a los corazones, que acabo el fe, no les cobra ahí por picarle los corazones. Mira, lo que estaba diciendo en ese pedo de los billetes de Amazon, como yo les dije ayer, como yo les dije, dice un dicho. Ya salió una, ya salió una fecha, María. Dice la fecha, y luego estamos tu video sin la María. ¿Sin la María? Sí. Oh, no, sí, 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 sí. Si hay gente, fíjate, así es, mira, me mandaron un mensaje, aquí lo traigo, fíjate cómo dice, lo voy a leer, no voy a decir que me lo mandó, pero lo voy a leer. Aquí está, mira. Está muy sucio. Mira. Está sucio. Esta es otra. Bueno. A ver, a ver, a ver, Fíjense lo que dice aquí. Dice, hola, aquí apoyándote, nomás cuando sacas a María me salgo y vuelvo a entrar cuando ella no está. Besos y muchos abrazos a Pollito. Me mandaron un mensaje en primo, pero no voy a decir quién es, ¿verdad? Vamos. Y le dije, hola, muchas gracias, ¿y por qué se sale cuando ahí está? Dice, porque queremos mirarte a ti y a Pollito, o a la mamá de Pollito. Tiene más derecho que María. Cuando estaba el Cindy de Osnar y el Jerry también me salía. Bueno, con el Cindy dejé de seguirte, hasta me dejó de seguir. Hasta el día que se fue, ahorita, si en un en vivo no estoy, es porque estoy enferma y el medicamento me duerme, pero ojalá y para su cumple de Pollito ya esté mejor. Para no perderme nada, ya quiero mirarlos con su traje blanco y déjalo que camine alrededor de los sillones a ver si para ese día ya camina solo. Le dije, ah, órale, eso sí tenía razón. Y ojalá se mejore pronto y ya no esté enferma. Dios es grande y ya verá que estará bien pronto. Saludos, bendiciones, pues hice mucho. Así es. Como ese comentario que viste tú, no les gusta a una persona ver a María, no sé por qué, pero ella no les hace nada. A otras personas no les cae bien en el SP, a otras personas que vienen hasta verme a mí y no les caigo bien yo. Este, y así es, así es esto, pero no pasa nada, pues ustedes tienen derecho de entrar a la hora que ustedes quieren a los en vivos y a ver los videos también que subimos. Eh, ibas a decir algo, ese pedíles, por mientras déjame, traigo algo de tomar acá porque pásame una poquita allá arriba. A ver, ¿y qué les iba a decir por qué? Oh, es por la raza. No, pues está raro porque ella no dice nada, ella no se mete con nadie. Trae pues un vasito, va a poner esa billetita y por favor. Miren, subí video y mejor tocando, bro, dice goce y goce. Cuando subo y te apareces goce y goce. Todos esos días, este fin de semana y el otro, hasta transmitir de doble vez, de triple vez, yo creo, tres veces al día, tocando. El sábado que pasó, tocamos en el día en una boda, de hecho, tengo dos videos todavía buenos que no los he subido, mañana los voy a subir, a ver si comentas ahí. Buenos, donde está bailando toda la gente de Michoacán, ahí la boda estuvo súper bonita. Tengo dos buenos videos, mucha gente en la pista, no los he subido y de hecho, los videos tienen como 11 minutos cada uno, hoy me los pasaste apenas, él me los grabó. Y a la gente le gusta, yo veo, ¿por qué creen que aquellos nomás se la pasan mencionando a José Torres y a José Torres? Porque es lo que les gusta a mucha gente, el chisme. Mucha gente que misma viene a decirnos aquí, déjenme decir, el chisme no viene cuando subimos otro video. Hoy subí un video muy bonito, recordando nuestra niñez con unos papalotes, no entró casi gente. Ah, pero les hubiera dicho, me peleé con el SP o pasó esto. Se meten porque se meten. Perdón, hermano, no te preocupes tú, viejo, no te preocupes, no te preocupes, le mando un abrazo a usted, viejo, no se lo dejen mal plan, gozi, gozi, no te lo dejen mal plan, no es para ti, no, así, así hablo yo, así hablo yo, recio, pero no, mi respeto por usted, viejo, lo digo por otra gente, pero todos los días estoy subiendo videos de música, mañana voy a subir dos. ¿Quién me mandó estrellas, Elisa? A ver, Elisa 50, dice, yo también, no les caigo mucho, no le caigo a muchos, yo le mandé un saludo a María, a mí sí me cae bien, dice Elisa, ven en montaño, es buena onda la María, Elisa, de hecho, este, ella nos anda ayudando ahorita a grabar, nos ayuda mucho, María, nos ayuda a cocinar, este, es muy buena onda la María, muy buena onda, eh, ya les digo, pero si estoy subiendo videos de música, ¿cómo no? Estoy subiendo videos, de hecho, este sábado que viene, vamos a trabajar primeramente ellos también, para el otro también vamos a trabajar, y vamos a estar subiendo videos de música, ¿cómo no? La gente que de verdad sí me apoya, son los que sí llegan, ¿por qué? Porque, eh, aunque no les notifiquen, mi página que yo subí un video, una foto o algo, las que me apoyan de corazón, como, como Elisa, Lina Marcial, ahorita, ellas, si bien que no he subido yo nada, van a mi página, se meten a ver qué subí, si no les notifico, a ver si no les notificó, eh, verdad, porque a veces no notifica, se meten, y me dejan su comentario, van y me comparten, y, son las que, las que de verdad, eh, me apoyan, oh, dice Freddy, no soy la única que opina, que no les gusta María, dice Ami Pérez, Ami Pérez, Ami Pérez, eh, espero no se ofenda, pero, en este mundo, nunca le vamos a caer bien, a, a todos, parece, y se me figuró ver, que me mandaron una captura, donde algunas de las que me apoyaban, decían cosas de mí allá, con el borrachín, y se me hace que usted es una, de las que van para allá, a decir cosas de mí, tú me comentaste también, que Lluvia, no, que Lluvia Rodríguez, dijo allá, que yo la regaño, que porque lo apoya, yo en ningún momento, a mí me preguntó Lluvia Rodríguez, y Lluvia Rodríguez, aquí no está viendo, mira, dice yo también me meto, Lluvia Rodríguez, quisiera que me mandara a cámara, a usted ahorita, y la acepto aquí, oiga, para, platicar en buena onda, mire, usted me preguntó en un en vivo, que si a mí me molestaba, porque apoyaban al borrachín, yo le dije, no, usted apoya, que usted guste, para allá su problema, solamente, yo lo dije, diferente, dije, como es posible, que cuando está hablando, de mi niño, van algunas de las, que según me apoyaban, a darle likes, a esos videos, que dan a entender, a darle like, a un video, que les gusta, lo que están hablando, en ese video, dice Lluvia Rodríguez, yo no fui, dice que ella no fue, ese pe, que ella no fue la que dijo, que la regañaba yo, como, para otra, cuando, te manden un video, de esos, o, tú escuches, porque yo no me meto, la verdad, a ver esos videos, no me meto, no veo, ni los de mi canal José, que los de mi canal José, a lo mejor, allá son más interesantes, este, como eso, de lo que hizo a los niños, eso está bien, eso yo ya lo hice, hace, como dos, tres años, lo hice seguidos, pero no aquí, lo hice en Michoacán, le llevaron muchos regalos, a los niños, pero pues yo no fui, a repartirlos, porque yo no pude, ir para Michoacán, pero los mandé con mi mamá, de hecho subí los videos, a la página aquella, de Freddy Torres, que tenía antes baterista, Freddy Torres baterista, de hecho hice otra, que tengo como Freddy Torres baterista, el SP me ayuda a moverla, el SP me ayuda a moverla, pero, pues de vez en cuando sube algo, no todos los días, a ver, a ver, si opinan mal de una persona, que no conoce, es porque, el mal está, en esas personas, dice la bolita Viles, así mero la bolita Viles, dejen, dejen, toma aquí, poquito este, es un roste, me antojó un traguito, dice, si los regañas, eres envidioso también, si no quieres que, hablen, de tu chiquillo, no lo saques en los videos, dice Mariana Nevares, mire Mariana Nevares, ahí si, usted no tiene que decirme, que haga yo, aunque sea mujer, tiene que respetar a mi hijo, chiquillo, dígale a los de usted, a mi a mi niño, me lo va a respetar, que ese creo que, eh, ahí si, siéntate, a descansar, eh, si no te gusta, aunque sea mujer, aunque me hagan envío, aunque me hagan video, de que me dije algo a usted, no le hace, pero a un niño, es peor, que usted le falte el respeto, a mi niño, ok, a que yo le conteste a usted, como que no lo saque, es mi página, y es mi hijo, yo cuando le digo a usted, que no se tome fotos con sus hijos, o que lo suba, a sus cuentas personales, porque todos los que me ven, la mayoría, se toman fotos con sus hijos, y los, y los suben a TikTok, en un videíto en TikTok, los suben a su cuenta personal, de Face, y yo no voy a decirles, que no saquen a sus hijos, los niños se respetan, no sea tarúpida, eh, los niños hay que respetarlos, si yo no le caigo bien a usted, a mi dígame lo que quiera, pero a un niño, se respeta, yo, aunque usted, vengan a decirme cosas, dice, que con el niño, no se meta vieja guanga, dice Reina Sánchez, así merito a Reina Sánchez, y es una cuentilla falsa, a ti, nombres de mujer, lo hacen, para que yo les conteste algo, y hacerme un video, ah, vamos a reaccionar a Judas, ahí le contestó a una señora, que no sé qué, mira, está como María Nevares, dice, que yo los regaño a los seguidores, que yo los regaño a ustedes, ¿cómo los voy a regaño yo? en ningún momento, simplemente, yo si veo que ustedes van a, que los que según me apoyan, andan allá, dándole un like, a un güey que anda hablando de mí, donde está hablando de mi niño, lo que hago yo, es, no tenerle confianza, no contestarle mensajes privados, no más, y yo no los bloqueo, tienen derecho a ir a cualquier página, a ni uno, aquí no hay bloqueo, que me, que muestren una seña, que muestren una captura, donde yo los he bloqueado, a alguien, de los que me han apoyado, y que andan allá, dándole like, a videos donde han hablado de mi niño, yo no los bloqueo para nada, simplemente, si me mandan un mensaje en privado, los ignoro, no les contesto, porque de esa gente, ya no hay que confiarnos, con los niños, no se metan, dice Chaparretta, no es una, que anda por ahí, una cuentilla falsa, que respetara a los niños, dice Lucita González, si pues Lucita González, a ver prepárasela, yo le acabo de dar un BB de 8 onzas, pero dale otro pues, vente, a ver, dicen que no te saque aquí, como ves esa, 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 esa burra de Don Rocky, que anda por ahí, se le escapó, burra de Don Rocky, se le escapó la burra de Don Rocky, Pollito, volvemos a la normalidad, déjalo, levanto, ¿qué no tiró? Pollito, hoy, 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 hay Pollito, si les dolió, no les dolió, a ver, ponlo acá, Pedro, Pedro, no, solo tú, vamos acá, no sé, dieron vuelta a 360, dice Reina, Zabago, cuando eres público, te expones a tanta ofensa, pero la familia se respeta, si Merito es Reina, más que nada a los niños, a mí, me dicen algo, y yo, los albureo, los vacilo, pero ni así aguantan, los vacilo, pero así como le voy a decir, como le dijo Larry, como le dijo Larry, pues que, además le mando decir lo que dijo Larry, en un video, para no decirlo yo, le mando decir lo que dijo Larry, en un video, eso le mando, se nos fue a Pollito, dice Reina Sánchez, si hasta a Pollito no le pareció, la burra de Don Rocky, el chaparrito de Chacán, se le escapaba la burra de Don Rocky, no será la que tumbó a José, si quieren ir a apoyar, allá vayan, pero no anden en chisme, dice Laurita Viles, si Laurita Viles, es lo que yo les digo, y no, y yo no les digo, yo no se los mando decir, les digo aquí, yo, como a ti, a Laurita y a Alisa, yo en ningún momento les digo, no vayan a apoyar allá, cuando les he dicho, simplemente, que yo les he dicho a ustedes, yo a las que van allá, y le dan like, a lo que, a lo cuando hablan mal de mi niño, que quiere decir, que les está gustando ese video, si ustedes se meten a ver mis videos, le dan like, quiere decir que les gustó el video, no, yo como voy a ir a darle like, a un video si no me gusta, no, ya se fue, ya se fue la burra de Don Rocky, ya se fue, bien que supo, que un niño, se tiene que respetar, le di 8 onzas yo, a ver, hola Freddy Torres, Judas, desde, desde, está bello tu niño, bendiciones a tu hogar, dice Ana Martínez, gracias Ana Martínez, o Valdo Sánchez, dice compa Freddy, dile a esa gente, que ching, esa gente, los niños se respetan, Osvaldo Sánchez, si viejón, nomás porque aquí no puedo decir, esas cosas viejón, me hubiera agarrado en TikTok, cálmate, aquí no puedo decir, pero, pero, pues si saben lo que dijo Larry, en un video, por eso, yo le mando decir eso, lo que dijo, lo que dijo Larry, se lo mando decir a esa, a esa que comentó aquí, de mi niño, ya se fue, nomás vino a eso, y se fue, saludo Freddy, también el pollito, dice Sara Padilla, saludito Sara Padilla, hola Bertalicia, ya llegó la perdida, la que me apoyaba, antes la tocó, y a mi mamá, dice José M. Cruz, Judas te retaron, que dónde te topaban mañana, o te faltan, José M. Cruz, a ti, y al que dice, comentó, te espero, aquí vivo en York City, 840, en Estudio, en California, aquí te espero, donde vivía José, donde iba a dar las pizzas, aquí te espero, tú, un bocón, son bocones, se traen un teléfono, ah, pero tío, ¿por qué comentan eso? para que yo les conteste eso, y me hagan un, para que me graben, ah, el judío es bien picudo, miren nomás, que valiente, para eso lo hacen, pero ustedes están comentando, yo lo único que les digo, yo no les estoy buscando a ustedes, ustedes me están buscando a mí, vengan aquí vivo en 840, York City, en Estudio, en California, aquí, ahí está la dirección, esa es, les aparece así en caliente, como ahora los de Oregon, ni se pararon para allá, ni sus luces, cuando se arrimaron para allá, llegué, llegamos ahí mero donde viven, y tocamos ahí, cuando se arrimaron, es que, para ladrar, todos ladran, están como los perritos chihuahueños, los perritos chihuahueños, pues están bonitos, pues los perritos chihuahueños, son así, salen para allá, y vas caminando, y los correteas, y se meten llorando, corre para adentro, así son, así son esos, los perritos chihuahueños, ¿cuándo te cargas, ya llegó la maría, oh sí, porque, no, dicen que no te animas, que venga, para ver, Norma Reyes, pollito, saludito, Gabo de Ballesteros, buenas noches, saluditos, nomás lo hacen para hacerte enojar, no caigan, pero casi Sara Padilla, no, si Sara Padilla, lo hacen para grabar, los niños son sagrados, dice Verónica Salas, hey, pero no dicen que, se fue, el aburreo Rocky, se fue, un, tú ignora, esos, dejo, Freddy, puro Torre, Freddy Torre, dice Elisa, en la montaña, gracias Elisa, por las 20 estrellas, no, pues nomás le dije, lo que tenía que decirle, José me cruza, tía, porque, no le saqué, pues el aceite, pues, no le quise medir el aceite, y pues se enojó, esa cuentilla falsa, con esas chinas, que, mira, las cuentas faltas, para mí, las personas, que llegan con cuentas falsas, y comentan algo malo, para mí, son gente, son gente, que ni detrás, de una cámara, de, de, de un teléfono, detrás de un en vivo, se animan, ni, ni con su cuenta real, hacen una cuenta falsa, porque hasta, hasta eso, hasta eso, le, 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 de comentar, con su cuenta real, imagínense, en un en vivo, que aunque tuvieran, con su cuenta real, pudieran comentar, porque ellos están allá, y uno está acá, ni así, imagínense, en el persona, de esa gente, que comentan cosas malas, de cuentas falsas, le dan risa, dice, se me hace que es el Pancholín, dice Osvaldo Sánchez, si, tiene muchas cuentas falsas, tiene una que se llama, se llama, le comentaba, antes cosas malas, le comentaba, a un vato de allá de Osval, no quise, no quise mencionar, lo le iba a mencionar, pero no, está como Jorge videos, es una cuenta falsa, de él también, esa yo sé que es de él, porque, a mí me dijo, que era de él, y me apoyaba ahí, no sé si se fijaban, que esa cuenta, me comentaba antes, mucho, muchos comentarios, me comentaba a mí, Jorge videos, es de él, esa falsa también, si, antes era yo, que tú no, ya llegó la María, que no te quieren, uno estaba diciendo, que no se metían, que porque, sales tú con nosotros, no puedes, pero esas que comentaron, no me comparten, mira, pero, pero, pero las que me comparten, si te quieren, diablo, pero las que me comparten, si te quieren, mira, Laurita, Elisa, dicen que, dicen que si les cae bien, que comentaron, mira, si te lo mandaron, sí, ahí está, en ese piso, voy a hacer, hola Bertalicia, saludos, bendiciones a usted también, eh mi gente, los que no escucharon, en la página de Freddy Torres, su pollito, nos vemos este sábado, en Flower City, de Lompong, California, este sabadito, 4 de mayo, para festejar el 5 de mayo, y para el sábado 11 de mayo, nos vemos en, en la Hacienda del Toro, en Santa Rosa, California, para toda la gente de Santa Rosa, el sábado 11 de mayo, nos vemos en Santa Rosa, California, hola Adela, Marcos, ¿cómo están? no sé, ¿puedes decir comentaron eso? ni comentaron, si, pero mira, las que nos quieren, aquí están, mira, ya me mandaron 1510 estrellas, y en la otra página del pollito, también como, allá fueron como 2000, ¿no? 2000 y ya no, a ver, compa Freddy, manden un saludo, hasta Casimiro, Castillo, Jalisco, desde Fines, Arizona, Osvaldo Sánchez, claro que si compitan, unas patapeludas, ¿con quién peleas hoy? dice Amado Guerra, oh es que llegó una burra, a Rocky, se le escapó, se le desató, a mí me cae bien María, dice Lluvia Rodríguez, María, María, mira, mira, María, lo que dice Reina Sánchez, María, mandame saludos, greñuda, hoy te miro, peinada, chau, así dijo, guaya, mira, Ay, ahora no se me paran los pelitos Christian Balandran Dice, saludos desde las colonias Nuevo México, Silavo, Guanajuato Eso es todo Compita A ver Dice, saludos Freddy Con todo, dice Norma Norma Martínez, con todo menos dientes Con todo menos dientes y menos paño en la cara A ver, a mí también me cae bien María, eso es una muchacha muy humilde Dice Alicia Pérez Se va emocionando, digan pues Me está levantando el ánimo Hola, saludos desde Dallas Dice Mari Romero, saluditos Piquenle a los corazones ahí Todos los que van llegando Que se vea la pantalla en el corazón Para que más rápido se salgan esos que Que no nos quieren, ¿verdad María? Como que no nos quieren Pues cántala de Nadie me quiere Todos me odian Me come como un gusanito Se ve muy buena onda María Dice, Munguía Sergio No, ella está soltera Munguía Sergio ¿No quieres que te la presente o qué? Soltera es un compromiso Ah, no, si tengo una niña No, si tiene un chingo de compromisos Están soltera sin compromisos Pero con medio millón en el barco Ya te extrañaba María Sí, Lluvia Rodríguez Yo también me cae bien Me cae bien a la perdida La perdida Mari Dice, sabe Jiménez No puedo vivir sin ti Dice Alejandra Fernández Que te huele Lucio Dios diario Alejandra Fernández A mí también me cae bien María es buena muchacha Dice Bertalicia Bertalicia Dice que también me cae bien Me cae bien María María Silva Esto cae a mi mamá Dice, no está muy joven Que estás muy joven para él Dice María Dice, compa Munguía Sergio Si te interesa la verdad Saludas a María No soy heredora socia ¿Dijo la diana? La diana me celostina ¿Sí dijo? A ver, en tal comentario La diana dame No la miro Oh, sí dijo A los amarillos no me seguido Vale, si diana dame Ah, entonces no me seguía Diana dame Es que la diana dame Como tiene comunicación Con el canal de España Ya le había hecho caso Me había dejado de seguir Porque le están hablando A muchas Porque nos dejen de seguir ¿No te llamas a ti tampoco? La diana no Ah, no me digas Eso dice Saludos hasta con el cáncer En la nueva plebe Dice Emícar Moreno Está muy jodida La diana de él Es más papa Dice José M. Cruz Oye Un hombre José M. Cruz Te anda criticando Hola Maxi Vázquez Saludos Dice Natalia González Te estoy mandando muchos likes Viejo Eso, gracias viejo Piquele ahí a los likes María no les piden Ni más Dice Déjenla en paz Dice Diana García Defendiendo a Irene García Muy bien Te llamaba Saludos a María Dile que ya me estás Con ella Destapamos el regalito De que dio A Irene Apoyito No, pero no lo hemos destapado No, no lo hemos armado No, no lo hemos armado No, pero no lo hemos armado Que no, no lo ha estrenado Ya lo podemos subir Ya lo podemos pasear Yo no lo hablo Porque se le suba también Pero no cabe No cabe a esta niña De María soy nueva seguidora de Siliana Dame Ya me la sope Pero que no no puede Es si Charly es doblero O la hermana Ahí me saludas a tu hermana Que se pongan los de florecita Porque voy de jardinero Ya, ya, ya Ya aprendí otra nueva palabra ¿Cuál? Zambari 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 Lluvia 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 Llego la otra Luis Ponce ¿No llegó la Viribamba? Eso es todo, Elisa Luis Puro Freddy Torres El Cuda Ese borrego macho Que borrego macho hace Borrego, hebra Saludos a ese pedis Aida, Gabriela Lili Chavez Saludos a Tayuta Bendiciones para usted también Saludos desde Las Vegas Bendiciones dice María De Los Santos Saluditos hasta Las Vegas Ya llegué Dice Viribonce Que se mire Que llegó Viribonce Juras dile a BCP Que no se le arreme mucho a María Porque Esa va a ser Mía Hoy dice Amado Guerra Que no te le arreme mucho a María Dice Amado Guerra Porque va a ser de él Ah, ah ¿Cómo ves Amado Guerra? ¿Cómo ves? Compa Freddy Torres Saludos desde Tijuana A todos ahí en tu casa Dios los bendiga Ese José Hernández Muchas gracias Copita Igual La usted está Tijuana Dios los bendiga A usted y a su familia Buenas noches Freddy Torres Su pollito ya se durmió Dice Elvira Fernández El pollito No creo ¿Ya se durmió? Él estuvo a la casa ¿Dónde aquí? Está en la cunita No, ya le hacía falta Pollito Anduvo todo el día Para arriba y para abajo María, tú eres María, tú eres bien humilde Me gustas como Me gustas como de ti Me gustas como de ti Luis Oscar Rivera Yo creo que Quiso decir que Que le gusta su modo De María A ver Mira ese pelo Que está diciendo Natalie Soria ¿Quién? ¿Será Natalie Soria? Dice Natalie Soria Tiene rato comentando Escóndanos Sus hijos Llegó el super Pervert El SP Que eres pervert Venga para acá Para que vean Saludos al SP Y Miriponce Ahí te van corazones Dice Yo a Rodríguez ¿Dónde? Que no los miro Saludos a Querétaro Saludos a toda la gente En Querétaro Josi, Josi, Josi ¿Eh? ¿A poco? Para lo mejor Tu es mujer Te saque Aquí me chingo Ay, yo no Tu es mujer Saludos desde Chihuahua Sergio González Ya llegó la piernuda Eso es todo Pícale ya Hasta que te salga Apoya A los corazones Se perdió del chisme Se perdió del chisme Lo que va llegando Ahorita ¡Hola! Llegó la perdida De Flor Claustro Uy, es que Aironazo Te aventó por acá También en travieso Llegó a la página A la otra A la del pollito A esta no llegó Pero aquella sí llegó O a cuál fue la que llegó Sí, fue a la otra El tocayo Ya se dormió Freddy Torres Poyito Ya se dormió pollito Se acaba de dormir ¿Cómo ves viejón? Dice Freddy Freddy, tu patrón Estaba en vivo Y se expresa muy bien de ti Eso es bueno Dice mi guía Sergio Estaba en vivo Con un dientito en face ¿Quién? Que don Alfredo ¿Tampoco? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hola Rojas María Saludos a Rojas María No, es que él sabe Él sabe Mira A mí los únicos Que me critican Siempre Y que me quieren hacer Quedar mal Son los que Los que les da A ver, dime Solo sé No te quieren ver bien Te tienen envidia Te traen un coraje Que tú vas a hacer algo Y les dices Y te quieren montar La gente para atrás ¿Para qué? Para ver si ellos Pueden hacer eso Pero como no pueden Va buscando Como cuevito Donde meterse Y acá Y agarrando partecitos De aquí Y de aquí Y de aquí Para que por eso Vamos a juntar todo Y que se vayan al rey Pero como no pueden Por pelones Dijo Villa No Hablando aquí Hablando allá Pero Ya ves allá Ni con chisme Ya juntan Ni doscientas personas ¿Qué les dije yo? Les daba un mes No tiene el mes Tiene dos semanas Ya ni doscientas personas Ni con chisme Yo les dije Dijeron Yo te dije Es lo que les digo Imagínense en Pérez Que pasen unos dos Tres meses Ni así Y eso que votaron A varias Que se fueron para allá Según apoyada A rato Y esas personas Van a andar allá Saludos Se fijan Que esas personas Hasta el día El bautizo El pollito Hasta van a andar acá Aquellos se van a poner En vivo Al mismo tiempo Y en lugar de andar allá Van a andar viendo acá Mis en vivos Como vamos a andar A gusto acá En fiestas acá Cuando bautizamos El pollito Me fijan Si no Me dejo de llamar Fede Torres de Judas Si no Saludos Piernudo Dice ¿Cómo andamos? Salúdame a Naomi Salúdame a Julián Salúdame a tu mamá Ya no la he visto Por aquí Nos salimos a tu mamá Comentando Saludos a este Ecuador Mi pollo De César Ruiz Saluditos a César Ruiz Pícala hasta que te salgan Pólla Uno, dos Y uno, cuatro Me gusta esta Chao Hola Rojas María ¿Cómo andamos chulados? Yo les dije Yo les dije Y eso que mi página Esta de Freddy Torres de Judas Todavía tengo un problema En esa página Cuando ya La página Diga La página La página No tiene problemas Mi página Va a funcionar mejor Pero la página Tiene problemas Esta página Esta página De hecho Con la que estaba Ahorita en vivo La de Freddy Torres Tenía casi 300 gente Y yo En tan solo Con 14 mil seguidores Y ellos Que muchos seguidores Y que no sé qué Lo triple que yo De la de Freddy Torres Y así 200 puntos Ya lo que tenía Tocayo Ya eres tú Para la fiesta Ánimo viejón Horacio González ¿Cómo está viejón? Saluditos Irene García Saluditos a la niña Bonita Aba La pelito chinito Unas Te quieren voltear La tortilla Los que te tiran Dice Amado Guerra Sí pues Amado Guerra Nomás las que le hacen caso Son las que Que no usan La inteligencia No usan La inteligencia De boletos Fácilmente Acá la Marcelina Ya la vi Hola yo soy Marcelina Acá anda Mi suegra Marcelina Lozano De Apatengam Michoacán ¿Cómo está? Venga se lo bautizo De mi niño Le invito Agarra el avión Todo rojo La pantalla Va a ser para el 1 de junio La señora ¿Qué a quién? Listo viejo Jesús Duran Vámonos Recio Para que te pruebas El correo De mi nombre Es el Freddy Torres Y el Judán Me han apodado O de perderle El pollito pío 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 Esa Para que se las cantes El pollito El día del bautizo Mira la tormenta Del desierto ¿Qué onda? La tormenta Va a caer un tormentón De pura Ivana Ramírez ¿Es similar? Que se están a correr Ando muchas perdidas Ahora por acá Llegó Flor Claustro Yo creo que llegó De visita de doctor Yo creo que ya se fue A ver De hecho ya dijo Desegueso Duran Ahí está Dormiendo Pero acá está ¿Se le puede ponerlo? Pues ¿No? Compartido en grupos Es Irene García Muchas gracias Doña Irene García Que lindo se verá Puey tu vestido De blanco Dice Yo me iba a comprar Me iba a comprar Un saquito blanco Pero Pero me encargué Mejor un chalequito Un chalequito gris Con negro Me voy a poner La camisa blanca Me voy a comprar Una camisa blanca Manga larga Y el chalequito gris Con negrito Tengo que comprar Un pantalón De vestir también Un negro Para verme bien acá ¿Qué zapatos me compraría? Ahí tengo dos pares Iguales de charol Pero Tengo dos pares De charol Que usaba antes Una zapatilla negra ¿Tú? Hay que ponernos De acuerdo Para estar juntos De acuerdo A ver ¿De acuerdo Me vas a comprar Un vestido Distribuido Sí, ya dije No, gracias Saludos a todos Los conectados Dice Flor Claustro Hoy que les manda saludos Flor Claustro A toda la gente Que está aquí Viendo un zorita Los María Silva Aguirre Gracias, gracias Por compartirme Al cien Puro para arriba Tocayo Pícalo Que te sacan pollas Vas a ver Tocayo Así ya vamos a romper De récord Vas a ver Tocayo Yo te dije ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? A ver Ven, ven Ven Vente para acá Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Come on, come on baby Come on baby Please Right now Please Right now baby Come on baby Come on baby Please Come on baby Please Come on ¿Quién es tu papá? Él Pero ya no me quiere ¿Por qué? Te voy a adoptar yo Para que seas mi hija No ¿Sí? ¿Tu mamá dijo? Con ellos vas a tener vestidos Ah, ¿verdad? Ah Pero voy Y también cepillos I'm going to be your new mom I'm going to be your new mom ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Eso 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 te relajó ¿Cómo me llamo? Todo el 20 dólares Adivínale tú Adivínale ¿Cómo me llamo? ¿Se llama como mi hermano? No No sé Calla ¿Cómo me llamo? No ¿Cómo mi hermano? ¿Cómo mi hermano se llama? ¿Cómo me llamo? Ajú Jajaja ¡Namaría salsa! Jajaja 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 Que debes ser Dijero Te esperando Jajaja Saludos De onda Venciol De tu proyecto De igualmente Venciol ¿Vocés por ti también? ¿Qué te dio A ver Su mamá Tu segunda mamá Tu mamá también Pero no dijo por qué Nomás dijo ya no me quiere Pero no dijo por qué Porque no le da dinero Si mi papá no me juro Usted Ay señor Por qué me caen miedo los niños Mira 20 dólares Pero no le digan ¿Sabe? No sabe ¿Cuántos años tiene Alexa? ¿Tiene 5? ¿Cómo se llama? 5 lluvias En inglés Dice Aldo Salas mucho misterio Con la candelaria ¿Qué? Tengo 5 ¿Qué? ¿Qué mucho misterio Con la candelaria? ¿Por qué misterio? Pero tiene candelaria ¿Quién es candelaria? Aquí nadie conoce candelaria Aquí nadie se llama candelaria Tengo paquete Hasta pachismosos Aquel borrachito es güey ¿Ah? Ni para inventar mentiras ¿Sabe? Sirve A ver cómo me llamo yo Sí sabe Me acabo de decir No estaba morrita ¿Y por qué son las tuyas? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo? No sabe A ver dime Dime ¿No sabe? ¿No se acuerda? ¿Cómo que no sabe? Yo sé Yo voy a Rodrigo Dime María Que me gustaría Mandarle un regalo Es Andrés Carranza Sí Con lo mismo eso Que Andrés Carranza Saludos hasta Colombia Santa Marta Para Amaya Danely Saludos hasta Colombia Hasta Colombia Mis amores ¿Nacimos de Colombia? ¿Algún día tengo que ir a Colombia? ¿Algún día? Yo quiero conocer Colombia ¿No? Parce Me gusta Colombia Me gustaría ir a Colombia ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día? Ustedes sí pueden Vale Anda señora Fíjate hasta el nombre Conchi Pero ese nombre Que tiene al principio ¿Qué? Sí Siempre con lo mismo Money El borrachín tiene cara De pañal Con Bienvenido Dice Amaya Danely Vamos a ir Algún día vas a ver Aquí en mi página esta Voy a decir Saludos desde Colombia A la gente ¿Algún día? Ahí me vas a hablar Cuando me vayan a Colombia Si es que me sigues Porque si no me sigues Ya no te van a aparecer mis videos Tienes que darle Ahí en Like O me encantan mis videos Tú muchachona Tú Amaya De Nely Que nos estás hablando De Colombia Hola chiquitina chula ¿Por qué te da risa? ¿Dónde está el pollito? Dice Alicia Fernández Alicia Alicia Hernández Se acaba de dormir ¿A quién andaba jugando con Alexa? El otro lado Es ese Dice Lluvia Rodríguez ¿A dónde se los mandarían? ¿Qué pasó Lluvia Rodríguez? ¿Lo volteaste? ¿A ver? ¿A ver mi duele? Lo quiere de papá Pero si no afloja billete Ya no lo va a querer Dice Leroy Exacto Lo a veces trucha Yo quiero jugar eso José Hernández ¿Cuándo se bautiza compa Freddy? El día primero de junio Sábado ¿Dónde radicas compa José Hernández? Sí Yo ya ya ¿Cómo se está? Ganamos yo ya ya Perdón 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 Dile a tu hermano Pues que al ratito Que se pongan los de florecita Porque voy a dejar dinero Dale otra moneda Andrés Carranza Dice ¿Cómo andas? Bien vale ¿Y tú cómo andas? Eso que estás comentando ¿Qué? Buenas cosas que no son ciertas Chao Dice aquí en Medina Un saludo a viejón María Paz Huerta Rey Dios te bendiga Sigue bendiciendo Un abrazo para ti Otro para tu pollito Dice María Paz María Paz Huerta Gracias Le mando un abrazo Igualmente Le dije a María Que quiero mandarle Un regalo A su bebé Oh Dice Lluvia Rodríguez Que te quiero mandar Un regalo a Alexa Aquí aceptamos Manda mi mensaje A mi cuenta personal Ahí te mando Lluvia Rodríguez ¿A dónde se lo mandes? No Aquí es lo mismo Un mensaje Ahí te mando la dirección Un mensaje A mi cuenta personal Dijimos que No Que el que sabe Deira Reyes Mejor la tuya Deira Reyes No Mejor tu dona Deira Reyes Te la enseño Distribuido 22 grupos Dice Elsa Reyes Gracias Gracias Judas El borrachín Anda bien Alajado Con cadenas Y puros roles Dice Amado Guerra Trae un rosario Como este Mira Trae un rosario Como este Y yo se lo compre Y las demás Que traen No son de oro No son de oro No son de oro Ah no Es lo que les iba a platicar Desde el principio Dios Dios no le da A los alacranes Porque fíjate Están como ese compa Dice el dicho Dios no le da A los alacranes Porque Si les diera alas Los alacranes Picaran Imagínate Esa copa Anda presumiendo Hasta dinero Se toma fotos Con dinero Son billetes Del Amazon Imagínate Que fueran de verdad El dinero El dinero no se presume Así No tiene Porque no lo sacan Imagínate yo Que me tomen fotos Con billetes Ahí Se ve mal Y luego Se van presumiendo Que 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 llegó a Oregon Y que ya trae hasta Como se llama La motilla ¿Cómo se le llama El Razer? Ya mero Ya mero Va a ser de él Mi bicicleta trae El amigo Imagínate Que tuviera Todo eso Que tuviera Que tuviera Alguillo de billete Ya no se quisiera Este Ya no se quisiera No se quisiera Poner ni chanclas Ya Mira Tu papá No hombre Terry ¿Qué pasó Terry? Billetes de Amazon Dice que Sí Son billetes de Amazon De perdida Debería Prestarnos de verdad Para tomarse la foto Como cuando Dice la parodia ¿Te vas confundiendo? Los obedientes Que le presté La La paca De hecho ese video Lo tengo Si te acuerdas Que te dije En ese A ver si lo tengo Y no lo he subido Y ese video Está bueno Un video de reflexión Que dice Muchos de ustedes Si lo vieron De los que me apoyan De Hueso Coronado Que estaban ahí Siempre en mi página De Freddy Torres Banderista Y muchos no lo han visto Menos los que son nuevos Me van a subirlo mañana Un video Un video De reflexión Vengan a subirlo A la página De Freddy Torres Su pollito mañana Pero ya Ahorita lo voy a buscar Ahorita lo voy a buscar A ver si Si lo tengo en ese Tengo que buscarlo bien Hola perdida Clare Sánchez Ya También ya la regañaron A la Clare Sánchez Si lo voy a buscar Ahorita lo voy a buscar Ahorita lo voy a buscar Con Con tiempo Para subirlo mañana A la pollita Y voy a subir A la de Freddy Torres Escuda Los de música Que no he subido Para los que dijeron Sube videos de música Bañando unos videos buenos ¿No? Vamos ahí Para que vean Como se puso la boda Ah la Clare Sánchez S.P. Arrímate 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 Llegó con mil estrellas Mira Ponte 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 Ay paturo Ah esa Clare Sánchez Mira nomás Mil estrellas Mira ¿Cómo ves? No yo siento que anda Botando bandera Ah también Clare Sánchez ¿Cómo puedes? Gracias por las mil estrellas Dios te lo pague Con muchos hijos Saludos hasta Barranquilla Colombia Dice Antonio De Jesús Camargo ¿A poco también usted Está en Colombia ahorita? A ver Parcero A ver que horas son allá Tú no presumes Porque no tienes Dice Abigail Valadez Eso que presumí Son de Amazon Yo Yo claro que tengo Para presumir Tengo Pero me voy a Me voy a ver mal Presumiendo De hecho Ahorita si quiero Usar con la paca Que tengo ahí Y de acá Voy a ir al banco Ahorita ayer ¿Verdad? Pero No se lo presumo Bueno Me voy a ver mal Sí Presume Se me vio mal uno Y esos si son De verdad Y Y Que sacaron allá Para presumir Son de Amazon No De ese caso Mejor no presumía yo No No es bueno Presumir Porque el dinero Se acaba Algún día ¿Qué es? Son las 12 y 24 Dice Antonio de Jesús En Colombia Dos horas más que aquí Le mando un abrazo Bendiciones Gracias a toda la gente De Colombia De Ecuador Que nos anda viendo Tan tarde aquí Muchos thank you Toda la gente De Michoacán Toda la gente De todo México Que nos miran Dile que estaban En el banco Dice yo No déjalo Está bien que digan Que no tengo La neta pues Si tengo pero Gracias a Dios Pero no pues presumir Nomás tengo para mí Para comer Gracias a Dios Que los míos también Son de Amazon Dice Miguel Sí también son de Amazon Los míos Saludos hasta Sur Carolina Cuando vienen para acá Dice Vázquez Castillo No tenemos fecha Para allá Pero ojalá Ojalá Vayamos este Pronto La neta Saludos desde Hola Desde Sonia Vázquez Saludos hasta Otsnar California Mari Moreno Dice hola chulada Hola Mari Moreno Mari Moreno Hola chulada Quién será Quién será Mari Moreno De Apaxigana Oh Ya me están Me están hasta remedando A decirles así A los fans Hola chulada Ya les dicen allá Hola chulada También me Me están remedando A decirles Hola chulada Ya les dicen Hola chuladas Oh Y también Gracias a los que Se quedaron Hasta el final Ah Y también Ahora hijos de 7 Por 4 Y ahora chuladas También ya les dicen allá Borrachito Y también empezaron A sacar También empezaron A sacar Una niña Ya También En vivo Y dijeron Si A la niña Del Ajá Y Y Y Ya ves que Dijeron Que yo sacaba El pollito Que para monetizar Y Les molestó eso Y ya están sacando A la niña Ya A la bonita Y luego Y luego ya también Les dicen Hola chulada Así como yo les digo A ustedes Hola chulada Ya ves que siempre Cuando termino En vivo Les digo Gracias a todos Que me dieron Estrellas Gracias a todos Los que me compartieron Gracias a todos Por sus likes Gracias a todos Que me dieron Me dejaron Sus bonitos Comentarios Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Y ya también Les dicen Así allá Gracias a todos Los que se quedaron Me vieron con cadena A mí Te acuerdas Pues yo la Que tengo la otra Que trae Sanjuditas Mi cadena Yo tengo mucho tiempo Con ella Casi desde que me salí De mi hermano José Me la compré Me vieron con cadena También querían Traer cadena A rato también Ya Oh también esclava Le compré una esclava Pues pero Esa no era de oro No, 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 no Te digo Que pues Mucha gente dice No Me hicieron un video De cuando estábamos allá Que nos paramos a comer Que vivíamos de Washington Porque yo empecé A hablar sobre Ese tema Y me hicieron Me subieron al tisto Que ya estoy igual que José Porque empecé a platicar De De eso De que Pues O sea Ya no voy a decir yo Ya nunca voy a decir yo Que me tienen vía Ya no Porque luego Lo suben al tisto Y dicen que ya estoy igual que José Ya no más Cuando me pregunten Ni por qué habla de ti aquel Ah le voy a decir Pues ustedes opinen Que opinen los seguidores Yo no voy a decir nada ya Porque lo toman a mal Todo les molesta Si digo por qué Les molesta Y pues me están preguntando Si no contestan Si no contestan Dicen que porque tengo miedo Ya mejor cuando me pregunten Les voy a decir No pues Aquellos que están hablando de mí ¿Por qué será? Yo no sé Ustedes lléganlo ¿Por qué hablarán tanto de mí? Ustedes lléganlo Yo ya no voy a decir Mejor Ya no más así Yo no voy a decir Ustedes lléganlo Analícenlo ¿Por qué hablan tanto de mí? ¿Verdad? Y así Pero sí chuladas Ya les dicen chuladas A ver Vente para acá bebé Porque ya se me durmió el pollito Necesito sacarte Oh se lució Jackie algo quiere SP Algo quiere Jackie SP Ven Arrímate para que te pongan las orejitas ¿Qué le vas a dar? Pero no se vio Ven para acá Ven Porque ocupa una niña Oh también es niña Ocupa una niña para monetizar Abrázala Tú tienes que abrazarla Porque me vean como un pollito Porque No Al rato van a decir que se parece a ti También Dile sí pero no Mira Dile se parece pero En que le faltan dientes Dile como a mí No Si te quieren que el pollito se parezca Le dije sí Y les contesté Pero ya Ya vienen Mi diente ¿Vale? Ya vienen Ya vienen Oh ya está saliendo La risa que le da la Elsa No me dicen Que el pollito se parece a Leji Sí Es que no Es que no tiene casi dientes El pollito tiene cuatro Ahora vive cuatro abajo Gracias a Leji En estudios este De hecho Y me la iba a llevar a comprar algo Pero no estaba la mamá en la casa Se lo perdió el día de hoy No estaba Le dije al SP Yo le dije al SP ¿Dónde estás María? Para ir a comprarle algo a Poyito Y a Leji Dice ya se fue A la calle No Estamos Estamos aquí Ya no alcanzamos Estamos Estamos En el otro día A ver que tardé Les iba a comprar ropa Y te dije Yo voy a salir para afuera Y a Leji Unas chanclitas Porque a mi bebé se le sale No vamos a chanclas Sí Sí Para que te vayas También Es que espero Mimitonitos Mira Mira También hay que acostumbrar A que se vayan con unas chanclas En el baño simple Porque cuando vayas a otro baño Que te vayas en otro baño Que con tu mamá Cuando vayas de vacaciones Vas a un hotel No te vayas a Pierraes Siempre con unas chanclas Pero primeramente Dios Luego vamos a ir con baño Cuando te vayas a otro baño Siempre llévate estas chanclas Tú váyate con chanclas Yo me llevo cuando vamos a tocar Me llevo estas chanclas Que estas tienen esponjas Pero estas con estas no me baño Pero me llevo las otras Que son para bañar Son de puro plástico De pura llantita De pura llanta Para que luego Luego vas a traer los pies Como en Cindy De Osmar Con que traía todo así Cueros por donde quiere Y desde allá De la puerta aquella sacada Te llegaba el olor De los cuerdos de la marina Te llegaba el olor De que traer los pies Todos llenos de hongos Y eso es malo De los cuerdos de la marina Te vas a hablar Chao A ver No neta Hay que acostumbrarnos A los chanclitos Yo ya me acostumbré Yo ni en mi propio baño Me baño justo si no Tengo unas allí Para bañarme adentro Y dejo estas afuera Ya cuando me voy a Poner estas Me seco los pies Al brincar Mira para estas chanclas Y el otro también Si También Como ya está la mansión Torre Y dos toallas Dos toallas Una para que se limpien El rabo Y la otra Para que se sequen La pura cabeza De aquí De la cintura para arriba Una De la cintura para arriba Y se pueden sacar Las piernas Ya la otra Para que se sequen El rabo Y los pies Y la palomilla Imagínate Como te vas a ver Secajarte el rabo Uno de hombre Y luego te sacan la cara ¿Qué tiene? ¿Estás limpio? ¿Estás limpio? ¿Estás saliendo? No, yo no Que me vayan saliendo El baño No, más que nada Más que nada Los pies Aunque salgan los pies De todos Dice María Que haya nuestra toalla Con la misma camisa Que me quito Y me he secado Cuando mero te toca Que se me olvidó La toalla Ya estás en el baño Allá En Cueraditos Como he dicho Saludos a Tijuana Compos Para ir a dormir Mientras aquí Estamos presentes Viendole en vivo Eso es todo José Hernández Estoy curando Yo también Yo también No subo dos toallas Dice El hermano Valle Es que está mejor De todos Pues todos Todos Ni modo que no tengan Dos o tres toallas Toda la gente Tiene dos o tres toallas Y así te dura Más limpia Porque la que te secan No más El cabello Así Pues Le dura Más limpia Yo Es que yo ¿Por qué Crees que Por qué Crees que No ¿Para qué La abuso? No les quería Hacer el secreto A los hombres Pero Mira Así Las mujeres Se inmigren Mariano Te creo que Me estoy Con razón Con razón Con razón Dice Con razón Dice Borrachín No A ver ¿Cuándo Obre los ojos Esa muchacha Pobrecita Pobrecita El Judas La trata mal Hasta de pez Claro Lo salgo ahorita Y va a ser Y se lo cierro Y el perro dice Venga 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 Imagínate Cuando estaba Venga Que se talla El Y tú Te dejaste La cara Venga Dice Ya Pues Me acabo De bañar Venga Para que Fíjate Yo soy Buena onda A todos Los hombres Que me están Viendo Les doy Buenos tips ¿Cómo se Llaman? Si no Consejos Para que Su mujer Nunca era Siempre Así le compra El carro Nuevo A la amante Lo que le compres Carro La amante Nuevo La mujer No te va A decir Nada Yo deseo Que Dios Siga Bendiciendo Y Tapen Muchas Bocas Si tú Me sigues Viendo De aquí Desde este Momento Para adelante Vas a ver Vas a ver Primeramente Diosito Mira Yo tengo Aquí en la mente Que si se va A hacer Varias cosas Porque lo sueño Y porque lo quiero Y porque Dios Es grande Aunque me cueste Y trabajo No sé Pero Aunque le batalle Poquito Pero Se va a hacer Se tiene que hacer Primeramente Dios va a saber ¿Cómo me divierto? Dice la mecha Yo también Mecha Tú sabes que El mechero y la mecha Se llevan bien ¿Ya no los quieres? No ¿Ya quieres huevos o qué? O ya huelen feo Eso usted dice Ya huelen las patrullas Dice Bueno no pechar Esto sí sabe Mira también Necesito Lancetas Pobrecita Son Son Tengo calcetas A ver ¿Y tu papá qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijiste que fuéramos a la tienda Y no hizo por ir A ver ¿Por qué? Si quieres ir a trabajar Mira Confesa a mi Madrecita Madrecita ¿Lo hacía mi mamá cuando empeorzaba? No cuando una mamá te Te persina Eso es buenísimo Cuando una mamá te Te da la bendición ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué apasionante? Sí ¿Mamá? ¿Mamá? Pero yo sé que mi mamá Desde ya era Me está ¿Mamá? 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 Porque cada que hablamos Me dice Todo eso Y yo sé que me lo dice De corazón ¿Mamá? 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 ¿Sí o no? Es que Ay no Mi gente bonita Sí Gracias ahí por Gracias a todos Los que se quedaron chuladas Gracias chuladas Gracias a todos Ahí los que me dieron Dos mil ochocientos Treinta estrellas Oh por la Clary Sánchez Llegó con Mila Y Elisa con Mila aquí Y la Jackie Mendoza Con dos cincuenta Y Elisa con Elisa con cincuenta Marvin dice Con veinte Irene García Veinte Cincuenta Setenta Irene García Dos cincuenta Trescientos veinte Irene García Diana Dami con veinte Laurita con cincuenta Son las que se lo hicieron En las dos páginas El día de hoy Les mando un fuerte abrazo Ya saben ¿Están abiertos los hoteles todavía? Mañana esperen unos videos Que tengo ahí de la boda Que se puso bien bonita Para los que les gustan videos de música Y ahí los voy a subir este Mañana Ok Descansen bonitas noches Gracias a todos los que me dan like A mis videos Y me comparten Y me comentan ahí Que me apoyan en todo Dios me los bendiga Ahí nos vemos Les mando un fuerte abrazo Pase un bonita noche Ok Hasta mañana Primeramente Dios Ahí mañana Seguimos con el cotorreo Voy a guardar pilas Para no poner Marronco De tanto hablar Para mañana No poderles hacer En vivo En vivo Perdón Marta Esteres Buenas noches Desde toda la noche El SP Allá anda afuera Ya Ahí nos vemos Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho A todos los que me quieren También Y a los que no Me quieren Pues Les mando un beso En el Kia Ahí estamos Vamos